Ojos negros de mi huambra perdidos por ti Dejaste a mi pobre amante llorando por ti Y si tu no te acostumbras a que yo siga chumbando Dejaste a mi chonita llorando por ti Acá ya hay chonita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hace llorar Buena cariño de los trastuosos de Farcona Para Daniel Sancharri de Farcona Salud Arriba Farcona Zumbia Ojos negros de mi chonita llorando por ti Acá ya hay chonita llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hace llorar Pensando en tus ojos negros que me hace llorar Buena cariño de los trastuosos de Farcona Buena cariño de los trastuosos de Farcona Supongo en tus ojos negros que me hace llorar recovery en tus ojos negros que me hace llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!